Ay, ya un poquito más mejor que la base, ahí. Ay, Dios. No tanto, pero bueno. Mamá. ¿Y saben? ¿Hm? Venga. Voy a hablar. Está reunido todo. Está reunido a la gente. Pues toda la gente. Toda la gente, pues. Es que estaba pensando, a ver, para comentarle a ustedes que hoy mi mamá no fue allá donde estoy, o a trabajar, porque tengo que salir con mi hermano. ¿Ah, sí? Ajá, y entonces yo estaba pensando que tal vez me puedo ir yo para allá ahorita, pues es que ahorita solo tengo, solo tiene tres personas. ¿Ahorita? Ajá, solo tiene tres personas y yo me quiero ir allá para... No sé, pero le quería comentar a usted, obviamente, porque es encargado de este grupo. Ajá. Y aquí como hay bastante, pues tal vez también me puedo ir para allá. Y tal vez, digo yo, me adapto y me quiero ir allá. Ajá. Y tu mamá que hoy no estuvo. No, no estuvo. Ah, pero tal vez tu mamá solo por hoy. Ajá. Ajá. No, una parte sí tiene razón, porque digamos que usted haría así como reemplazo de su mamá, por hoy. Pero si se adapta, probablemente se pueda llegar allá con Teo. Ah, ya. ¿Usted cree que se va a adaptar allá, pues? No, bien. ¿Cuánto tiempo? Bien, porque uno se adapta a cualquier grupo que lo pase. Pero... ¿Y ustedes? ¿Ustedes se adaptarían así sin la lista, no? No. ¿No? ¿Usted oye crees? No. ¿Usted? Bien, se acostumbra a uno que era que... Pero va a costar. Pues, no cuesta, pero... Conforme al tiempo, sí. Ay, buena. Sí, porque imagínate antes... Lo que pasa es que ella, pues, no solo bromeaba conmigo, sino con todos. Sí, con todos. O sea, la amistad que tenía conmigo no solamente era conmigo, sino con todos también. Y entonces, no solo para... Va a hacer falta al principio, ¿verdad? Pero conforme al tiempo, se va a ir acostumbrando. Porque antes, pues, no éramos nosotros los que estábamos así reunidos de este grupo. Eran otros. Y nos acostumbramos a esto. Sí. Y así, pues, nos podamos acostumbrar con otro, ¿verdad? Ah, sí. Pero sí van a hacer falta al principio. Ay, buena. Y eso estaba pensando, yo, tal vez, cuando dijiste, para allá, dice. Pero... ¿Pero es placer a mi mamá, por ejemplo? Pero solo por hoy. ¿Sabes? ¿Pero si es? ¿Por hoy, pues? No sabemos. Puede... Pues sí, se puede, pues, pero... Sí, es solo por hoy. Decir dos. Pero... ¿Cómo se llama? No, pero sí, se puede. No quedo allá. En el tibuto no hay ningún problema. Solo hablo con él y ya. Con él no va a haber problema, pero... También hay que comentarle a él, a ver qué decide también, ¿verdad? Porque... Porque nosotros no llamamos a la gente, pues, así que... No, por eso. Sí, sí. Él es el que tiene que mandar. Sí. Y... ¿Qué le digo yo? Y si... ¿Será que tu mamá no va a llegar mañana, puede? ¿Pero a ti, mamá? No. Pero ahorita no tiene. ¿Y por qué no se va para la otra, pues? O de una vez, si quiere. Digamos, para la otra vez, que cuando tu mamá no vaya a llegar. Ah, no, ahorita quiere. ¿De una vez? Ajá. Ay, buena, gran. De una vez. De hecho, eso lo estaba comentando a los... Ah, porque allá también... Eh... Va a tener, pues, a su mamá y a Cheque. Ajá. Van a... Este... Ser prácticamente familia. Igual te hago con la Ayana, pues, obviamente son familia y todo, ¿verdad? Sí. Yo, de hecho, yo me estaba comentando allá, pues, que me iba a decir a él y que me paseara para... O sea, el grupo de Pepego también. Te veía hace rato, lo venías pensando, entonces. Ah, sí. ¿O son decisiones así en caliente? No. Caliente estoy yo aquí ahorita. Imagínate, se va para allá. Sí va a venir acá, pero ya no va a estar aquí. Ya no va... Ya no va a... Ya no va a ver... Ya no... Ya no va a haber esa convivencia que había siempre, pues. Ajá. Pues yo le diría que estaría bien, pero, como le digo, tal vez le va a decir algo a él y a mí, pero está bien que me lo comente también a mí, para yo... Praticar con él también, para ver qué pasa, ¿qué dice? O quién viene así, en vez de la Elisa, pues. ¿Quién se va y quién viene? Ajá. ¿Quién se va y quién viene? Bien. En una parte está bien, pues, porque digamos que... Allá también a Teo le hace falta. Sí. Y yo pienso, ¿verdad? ¿Con pocas personas? ¿Sí? Sí, es cierto. Ahí está. No va a haber falta de... ¿Verdad? Sí. Se va a hacer falta. ¿Paste? ¿No a chingaderas? Sí, fue a chingaderas. Porque aquí entre todos chingamos, ¿verdad? Por el chingaderas. Aquí entre todos molestamos, ¿sí? Y todo. Igual se va a Doña Cristi, nos va a hacer falta. Se va a Kevin igual, hace falta. Mucho. No importa a quién. ¿Quién se hace? ¿Para Daniel? No. No. Ah. Demasiada falta. Muchísimo. Ahí. Ah, sí. ¿Dónde está? Pues sí. Pero le diría, dice Dani. No, hombre, pues. No, es que uno sabe a quién le toma precio y todas las ganas. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Y uno sabe a quién le toma precio y a quién se lo merece. Por eso. Y su mamá, ¿qué dirá, digo yo? Estaría de acuerdo a ella también. Yo creo que sí, porque cuando no se agrada nos apropió ahí, fue viéndonos. Porque también cuando estaba enojada con Teo, pues ya se había conseguido hablar conmigo y así. Ajá. Sí. Sí, porque cuando usted hacía algo, ella ahí estaba en ese momento y decía, eso no está bien. Ajá. Y ya usted, pues. ¿Te corregía? Sí. Tenía una corrección allá. ¿Quién todavía le decía las cosas? Sí. Sería bueno que fuéramos a hablar allá con Teo. O tal vez, doña Estela, pienso yo que tal vez no va a querer porque. Pero ya no le has dicho a tu mamá, ¿verdad? No, porque. Todavía no le has comentado nada. No, porque ahorita no está ella también. Ah, sí, pues. O puede ser de que ella se venga para acá y le va a decir. ¿Igual va a ser? Igual. ¿Igual? ¿Por qué? Puede ser, pero no, yo me quiero ir. O sea, vos ya no querés estar aquí con nosotros. Eso es. Sí, estuvo bien que me lo comentó y todo. Y. Pues que hay que. Hay que avisarle a él y a ver qué dice, ¿verdad? A ver qué comenta él por ahí. A mí y a ella. A ver qué. ¿Qué tal? O sea, no te vas con yoga. También. Con yoga. Sí, porque yoga también a veces se queda poco, ¿verdad? A lo mejor si me mandan con té. ¿Verdad? Ajá, mucho poco. Pues hay que, por eso, qué bueno que me comentó, pues. Ya luego hay que comentarle como recibe otra vez. Porque tal vez yo le voy a decir a usted, va, so que la pues vayase y tal vez no. Por eso, por eso, por eso que le estoy comentando a usted y mejor le voy a comentar a Eddie también. Pero que me pase con té. Y ya, ya. Y se nos va la lisa. Pues todavía, bueno, ella sí lo desea, pero confirmado todavía no está. O sea, es. Sí, vas a irte ahorita, no. No. Si decís no, muchas gracias. Tal vez va a llegar ahí a la casa y no está. Eso sí. Vay, quédate, o si no, mira, pues, quédate ahorita y luego a platicar sobre ese tema con tu mamá y con él. De acuerdo con lo que diga él, pues, se va a hacer. Ajá, este, pues a ver qué pasa. Tomó, tomó, las personas siempre te van a ver, ¿verdad? Porque siempre van a estar los videos ahí y todo. Ah, pues sí. Ajá, y pues a ver qué, ahorita que venga Eddie le vamos a hablar así, entre los golpes, porque digamos que yo soy el que me voy a quedar sin ni buena y usted va a ser la que sea la hija, ¿eh? Entonces vamos a ver qué decide él. Pero si, si usted se va y viene alguien de allá para acá, como que no hicimos nada.